El periodista Guillermo Gómez presenta su sección Aerolínea. Amigos televidentes, nos encontramos en su sección Aerolínea para hacerle un comentario de interés nacional. Pueblo dominicano, pueblo bueno, pueblo trabajador, pueblo democrático. ¿Cuántas investigaciones hay de lavado de activos? ¿Contra quiénes? Contra exfuncionarios, exmilitares que de acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público y que ya algunos de estos casos se han conocido en los tribunales de la República y que se están conociendo, hay una cantidad de imputados que al ver la verdadera persecución con pruebas ante un juez han decidido colaborar entregando propiedades, entregando miles de pesos robados para que la pena sea tomada en cuenta y se les reduzca. Hoy tenemos que decirte que ha valido la pena que eso ocurra en la República Dominicana y que continúe exigiendo la ley ante los que se han robado y se han convertido por 20 años en ladronazos del dinero de nuestros impuestos sin sanción y que creen algunos que no van a rendir cuentas. Hoy debemos decirte, familia dominicana, que hay investigaciones de lavado por parte de extranjeros y dominicanos trabajando para enfrentar cuentas millonarias de exfuncionarios y de militares activos hoy en la justicia para que rindan cuentas. Pero de todas maneras, son solamente esos 20 años de corrupción pública y privada con el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández, 12 años o 8 años de Danilo Medina o Fernández que fue el que impulsó y creó el sistema de corrupción dentro del PLD al nombrar miembros del Comité Central y del Comité Político, procuradores generales de la República, presidentes de Suprema Corte, jueces apoderándose del Poder Judicial para protegerse. No, es que lo que roben ahora, es decir, el dinero de los impuestos de nuestro pueblo dominicano también tienen que pasar por esa investigación seria de un ministerio público que lo encabeza una magistrada que no tiene color político, que no concurca derechos, que es Miriam Hermann, que impone a su equipo el respeto a la ley y a la Constitución de la República. Da vergüenza, decimos nosotros, que el corrupto, abusador y cobarde de Leónel Fernández Reina crea que ya se olvidó cómo hizo esa fundación multimillonaria, como Funglode, desde la función pública, y cómo recibió apoyo económico de narcotraficantes desde el poder político. Y no hay forma de que él pueda explicar esas cosas, nosotros decimos que sí, que van a ocurrir de acuerdo a como nos dicen nuestras fuentes. Por otra parte, nuestro querido pueblo dominicano tiene que saber que la corrupción hay que pararla, y para poder pararla hay que parar la corrupción pública y privada, sin sanción todavía, y los que se equivoquen en nuestro gobierno con el presidente honrado que tenemos, que es Luisa Binader, que no la tolera, hay que castigarlo igual. Respetar la ley es una garantía de todos. respetar la constitución de la República es la mayor garantía para los ciudadanos que respetamos la ley y que no estamos de acuerdo que la corrupción prevalezca sin sanción en la República Dominicana. Esperemos, pues. Y dentro de un momento le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana, que lo será el licenciado Hugo Veras, director general del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte de la República Dominicana.